hola hola bueno ya estoy de regreso y espero no irme por más tiempo de verdad que les tengo que hacer un vídeo contándoles todo lo que me ha pasado hoy les traigo una receta de tabule con unas variaciones vamos a necesitar media taza de quinoa esta es la quinoa que yo estoy utilizando mi quinoa necesito remojarla y lavarla antes para poderle sacar ese sabor amargo entonces este paso no lo voy a hacer si ustedes consiguen la que ya viene lista para cocinar perfecto voy a necesitar una taza y media de agua y le voy a agregar un poquito de sal esperamos a que el agua hierva mientras tanto vamos a coger nuestro perejil las cantidades se las dejé al principio e igual se las dejo en la cajita de descripción la idea es que la vemos muy bien el perejil y cuando ya esté limpio y seco vamos a cortarlo lo más chiquitico que podamos entre más chiquito lo cortemos es muchísimo mejor listo una vez esté el agua hirviendo vamos a agregar nuestra quinoa y vamos a esperar hasta que el agua se seque cuando el agua se seque bajamos el fuego y colocamos una tapa mejor dicho la quinoa se cocina como el arroz simplemente que se cocina muchísimo más rápido que el arroz tienen que tener mucho cuidado con eso ahora vamos a picar nuestra cebolla todos los vegetales tienen que picarse bien chiquiticos para que la ensalada quede bien rica yo estoy utilizando cebolla roja pero ustedes perfectamente pueden utilizar también cebolla blanca o cebolla cabezona como también se le dice no altera para nada el sabor en este caso porque a mí me gusta mucho la cebolla roja ahora vamos a tomar el tomate les recomiendo que el tomate sea del rojo creo que en méxico le dicen jitomate me corrigen en los comentarios si lo estoy diciendo bien igual hay que hacerlos con cuadritos bien chiquiticos en la cantidad del tomate yo les coloqué una pero ustedes perfectamente pueden utilizarlo a su gusto si les gusta más tomate o menos tomate la verdad a mí me fascina el tomate así que yo utilicé dos tomates mezclamos súper súper bien que todos los ingredientes quedan perfectamente mezclados y ahora le vamos a agregar el toque que a mí más me encanta el limón yo le utilicé un limón que tenga bastante jugo porque no me molesta el sabor amargo pero si a ti no te gusta mucho el sabor amargo de limón puedes utilizar unas cuantas goticas o una sola capita revolvemos súper bien y vamos a ir agregando la quinoa la quinoa también va a ser el gusto dependiendo de los macros que ustedes estén utilizando dependiendo de cuánto vayan a consumir la verdad que yo hice para mi marido y para mí entonces utilicé casi toda la quinoa y listo aquí tenemos nuestra ensalada tabule bajita en carbohidratos y 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